Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes si apoyas al equipo de América, dale like a este video si apoyas al equipo de las Átilas, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los ganales, los horarios y donde ver el partido de América vs Toluca. Amigos, cuartos de final, partido apenas de ida de la Liga MX 2024, que primeramente voy a darles a ustedes los horarios que ya se están confirmando. Que para México, Centroamérica va a comenzar a las 9pm, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Comenzará a las 11pm, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 12 de la noche en España, 2am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de América vs Toluca. Ok, amigos de noticias lo pasarán por la señal de Canal 5, Tu UDN o VIXMAX. Si quieren ver este encuentro de América vs Toluca totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse el día de hoy, miércoles 27 de noviembre de este año 2024. Déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Igualmente, más adelante les voy a traer más información sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX 2024. Amigos, como sabemos, apenas son los cuartos de final de ida. Tienen que buscar cómo anotar, cómo ganar, porque en la vuelta, amigos de noticias, se decide quién va a la semifinal. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!